Echa a volar el sombrero, sí señor, y vamos por todas las canicas, dijo, en la primera de la tarde, vamos porque podemos, sí señor, eso, y cuando camina... Vamos a ver el nombre que viene en el estado de Guerrero, la ciudad, ¡fuérdate! ¡Fuerda, fuerza! ¡Fuerda, fíjate! ¡Fuérdate, hijo! ¡Fuérdate, fíjate! ¡Vaya, vaya, fíjate, no queda! ¡Aguantando el hermano motor! ¡Fuérdate! ¡Fuérdate, no te equivoques, papá! ¡Es un chora duro! Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el Roble, me dicen que soy arriero, ¿por qué le chiflo y se para? Si le se mete el sombrero, ya verán cómo re... ¡Y se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Aguantando el barco!